Querido compañero de Cuatro Patas, hoy llega el momento de decir adiós a un héroe canino, nuestro querido Tantor. Tus patitas dejan una huella profunda en toda una ciudad que te agradece tu valiente labor. Durante tu tiempo de servicio has sido más que un compañero leal y valiente, has sido un verdadero héroe para Tijuana. Junto a tu manejador han hecho una dupla que ha enfrentado desafíos, superado obstáculos y compartido momentos inolvidables. Has obtenido el segundo lugar a nivel nacional en búsqueda de personas en área abierta, área cerrada, narcóticos, guardia y protección, obediencia y búsqueda de narcóticos en vehículos. Tantor, tu valentía y habilidades han sido fundamentales para mantener la seguridad y proteger a nuestra comunidad. Esa comunidad que muchas veces te aplaudió cuando visitabas escuelas, centros de trabajo y comunidades como el gran guardián que siempre fuiste y serás. Tu olfato agudo, tu agilidad y tu fidelidad inquebrantable nos dejaron sus palabras una y otra vez. Desde Cachorro nos platican, tu energía contagiosa ha alegrado y motivado a esta corporación y a todos los niños y jóvenes que te conocieron. Ahora, mientras te despides de tu servicio activo para descansar, quiero agradecerte de todo corazón tu dedicación y sacrificio. Siempre recordaremos tu valentía, tu espíritu indomable y la lección de amor incondicional que nos has enseñado. Te extrañaremos en el equipo, pero ten por seguro que tu nombre y reitero, las huellas de tus patitas se quedan marcadas para siempre en la historia de la Policía Municipal de Tijuana. Adiós, querido amigo. Gracias por tu servicio y por ser el mejor compañero. Pantor, es el momento de descansar. Tu misión está cumplida. Te voy a tirar mucho, por cierto. Estás lucho. Sí. Sí. Vamos. 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 Vamos.